Música Que vive en el departamento de la pared Con su capitán chiclayo, monstruo y rey Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa perreña Juana, rica y slobosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi paletera Y yo de cualquier manera que te iba a chingar Que nada que osa, cualquiera se usa Mamita, como otra cosa Chiclayana soy, yo bailo mi paletera Que nada que osa, cualquiera se usa Mamita, como otra cosa Y yo los quiero invitar a bailar a todos ¿Se puede? ¿Se anima a bailar con Irina? Sí, hay cartas para todos O salgan del marino Agarren la cervelleta y la canción nos agancha La marinera en el mundo se baila entre mis manos Yo quiero que hoy la bailemos Los latinoamericanos ¡Fue y voy! La carana va a empezar, algo libre de un buen quejón, salgan todos a bañar y ajuste ese pantalón. La carana va a empezar, algo libre de un buen quejón, salgan todos a bañar y ajuste ese pantalón. La carana va a empezar, algo libre de un buen quejón, salgan todos a bañar y ajuste ese pantalón, salgan todos a bañar y ajuste ese pantalón, salgan todos a bañar y ajuste ese pantalón. La carana va a empezar, algo libre de un buen quejón, salgan todos a bañar y ajuste ese pantalón. La carana va a empezar, algo libre de un buen quejón, salgan todos a bañar y ajuste ese pantalón. Perú Que vive el norte, que vive el Perú